Hola, buenas noches, bienvenidos a una segunda emisión en Noticias Televisión 5. Iniciamos con el desarrollo de la información regional. Este sábado la Secretaría de Salud del Municipio de Florencia tiene programado realizar una jornada especial de vacunación, la cual va dirigida a niños de 0 a 5 años. El propósito es vacunarlos contra la fiebre marita. El sábado 27 de agosto la Alcaldía de Florencia a través de la Secretaría de Salud Municipal realizará una jornada de atención a la ciudadanía en salud. El objetivo de la actividad es vacunar a los niños de 0 a 5 años contra la fiebre amarilla. Invitarlos este 27 de agosto a la jornada de vacunación, nuestra octava jornada, recordarles que nuestro lema es Florencia, creen la vacunación. Tenemos nuestras IPS vacunadoras que nos van a estar apoyando en todo este proceso, pero adicional queremos invitarles porque vamos a estar en la tercera etapa de la urbanización La Gloria, desarrollando la estrategia del barrido casa a casa. ¿Cuál es nuestra población priorizada? Nuestra población para completar esquemas de vacunación de niños de 0 a 5 años. Vamos a estar aplicando la vacuna contra la fiebre amarilla, recordándoles que estamos en alerta epidemiológica. Vamos a la vacuna contra el tétano, el BPH para nuestras adolescentes y también la influenza. Mayerly González, además de invitar a los ciudadanos a participar de la jornada de vacunación, indicó que la meta de este tipo de actividades es llegar al 95% de la población atendida. Nosotros a diciembre necesitamos cumplir con la meta que tenemos establecida por el Ministerio de Salud, que es un 95% de cobertura, específicamente el énfasis son los niños de 0 a 5 años. Así que estamos trabajando, pero adicional a eso, fomentando e invitando a las mamitas, a los papitos, que aprovechemos estos espacios de vacunación, que podamos cumplir con nuestro programa ampliado de inmunización. En Florencia estarán dispuestos cinco puntos de atención para la vacunación.